Con el fin de sensibilizar a la población acerca del cambio climático que viene afectando el planeta, diversas instituciones educativas marcharon desde el Ovalo La Familia hasta la Plaza Mayor para combatir el mayor problema ambiental que enfrenta nuestro planeta. En el planeta actualmente vemos cifras que sobrepasan lo que son los límites a control, sea ese ámbito de la basura, la playa, suelo, aire, agua, y en sí es muy importante que las municipalidades hagan ese tipo de actividad. Así que me siento muy contento de estar aquí compartiendo este clima. A menos con la iniciativa que él tiene, hacemos que toda la gente se ponga de pie para poder colaborar con nuestro planeta. Todo lo que está pasando en nuestro planeta es por la contaminación. Espero que todas nosotras, toda la gente, la juventud, nos ponamos de pie y podamos organizarnos y evitar que el medio ambiente sea más cuidado, sembrar más plantas para que no haya contaminación. Ya que en la actualidad estamos viendo las consecuencias y que nuestro país está sufriendo con huaycos, lluvias, y también a este grupo que se llama Jóvenes en Acción, que estamos presentes acá para tomar conciencia por este día tan especial. Además se contó con la presencia del subgerente de áreas verdes, Julio Maceida, quien manifestó sentirse agradecido por la presencia de autoridades, empresas de comunicación y centros educativos. Participando con las instituciones educativas, los vecinos, dirigentes vecinales, en esta hora del planeta, noche y media a noche y media. ¿Cuál es el programa de esta gran caminata? Bueno, hemos iniciado con una caminata, desde luego la familia, estamos ahora ya en el auto central, en Plaza Mayor, y buscamos de alguna forma concientizar al vecino frente a este problema del cambio climático. Tratamos de que en este apagón ahorremos energía y el beneficio de la calidad del planeta. ¿Qué instituciones han participado de este proyecto? Bueno, contamos con el Colegio Las Palmas, San Luis, Atusparia, el Colegio también Bondi, así como también dirigentes vecinales que han venido a presentarse en esta oportunidad. Por otro lado, esta mañana se viene realizando año tras año, con el objetivo de que cada vez más personas se sumen a esta causa, en el cual, por una hora mínimo, tengan el compromiso de cuidar el planeta. Es un tema muy importante que es cuidar nuestro mundo. En este momento nosotros también estamos participando de esta actividad. Agradecemos a las autoridades, en este caso al señor alcalde, al señor Valentín Bazán, a su gerente de cultura que ha organizado este evento, y a todas las personas que están involucradas. En realidad, reciban el saludo cordial de la empresa Vittel, una empresa de telecomunicaciones de origen vietnamita, y que se hace presente en esta noche de la hora del planeta. Muchas gracias.